Repudiamos desde acá todos los incidentes de la comisión. El Tribunal de Disciplina está actuando, se va a hacer firme en cuanto a las sanciones. Yo creo que entre jueves a la noche ya vamos a tener el informe del tribunal y las sanciones correspondientes. La verdad que empaña un poco lo que hacía la jornada, porque casualmente ese fin de semana también se había jugado los seleccionados juveniles con Córdoba y no trascendió este hecho tan importante que haya venido la Unión Cordobesa a jugar con nosotros, casualmente por estos incidentes que ya parecían que los veíamos erradicados, pero bueno, no vamos a dejar de continuar, digamos, haciendo el deporte y erradicando los violentos, digamos, de las instituciones del YAC. ¿Se está tomando algún tipo de sanción? Se está tomando, el Tribunal de Disciplina está tomando las declaraciones, hay material fílmico que se ha puesto a disposición del tribunal y también, bueno, todas las declaraciones que hacen, digamos, a que contribuyan al esclarecer los hechos, ¿no? Para identificar a las personas, sobre todo. ¿Muchas veces uno espera si sucede? Y va a variar de acuerdo al público, si es jugador, si es dirigente, tienen distintos tipos de responsabilidades, ¿no? Pueden variar de 1 a 5 años, a 10, depende de la responsabilidad que tiene cada uno dentro del YAC. Siempre espera uno que ocurra este tipo de cosas con gente que viene de afuera, ¿no? Con los propios. Sí, bueno, lamentablemente por ahí la sociedad también, como charlábamos antes, está atravesada por la violencia, ¿no? Y por algunos flagelos que se meten en la vida deportiva o en otras cosas y lamentablemente hay que buscar cómo erradicarlo, lo estamos intentando hacer y creo que lo vamos a lograr, ¿no? ¿Qué opinión de interés en que los dirigentes han salido a justificar? No, no, no escuché la declaración, no creo que hayan justificado, porque yo charlé en forma personal con los dos presidentes, tanto de Teros como de Catamarca, nos reunimos el día lunes, casualmente tratando el tema y por lo menos lo que me expresaron a mí no se justificaron, estaban muy dolidos por lo que había pasado y ofrecían, digamos, toda la colaboración para que se aclarquen los hechos. Eso es lo que recibí yo y lo que el Tribunal de Disciplina creo que está recibiendo también en este momento, que es la colaboración de identificar las personas que han estado involucradas, ¿no? ¿Qué le diría a usted a aquellos padres que querían mandar o quieren mandar los chingos practicantes de deportes y se encuentran con ellos? Sí, lamentablemente este es un hecho que no corresponde a lo que es el YAC. No, no, creo que no, vamos a tomar las medidas para que no se sea nuevo, que se queden tranquilos. Este va a seguir siendo el deporte, creo que, de la familia por excelencia, donde van a poder ir madres, padres, hijos a continuar viendo tranquilamente el YAC. Nos vamos a encargarles que no pase nuevo, que estén tranquilos, que los que han elegido el YAC han elegido el mejor deporte, estamos convencidos porque no es solo un deporte, sino es una forma de vivir y esto Vicente no es la forma de vivir del YAC. Gracias. 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 Gracias.